Seguimos en este programa, bueno, lo tenemos del otro lado de la línea al compañero Juan Pablo Schiavi, actualmente detenido en la unidad 31 de Seiza, condenado por la tragedia de 11, sin sentencia firme y con rechazo de su prisión domiciliaria por prevalencia de la infección COVID-19, a la cual raramente la Cámara de Casación Penal de Capital le negó su libertad. Buenos días, buenas tardes Juan Pablo. ¿Qué tal, comandante? ¿Qué dicen ustedes? Y ahí estamos, ahí estamos. Siempre estamos reclamando, reclamando por la libertad de los presos políticos, preguntándonos a ver si en un gobierno peronista pueden haber presos políticos, o si en verdad tenemos que hacer como el 25 de mayo del 73 y poner un camión en la puerta de los penales para que salgan los compañeros, ¿no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes, a la Radio Rebelde, que nosotros muchas veces escuchamos, porque es de los pocos lugares que tenemos de expresión, digamos, ¿no? El resto es bastante complejo y salvo algunos periodistas como Víctor Hugo, Daniel Toñetti, no sé, Irina Hauser, Toni Colman, el resto es muy difícil salir en radio y poder comunicarse. A nosotros también nos da el mismo dolor, porque además queda claro que en la Argentina ha existido un proceso de loafer. Lo que a veces no queda claro es que la causa de onza también está dentro de ese proceso de loafer. Es quizás más visible en causas que tuvieron en los últimos tiempos mayor nivel de inmediatización. Pero por ahí es bueno el momento para aprovechar el programa de ustedes para contar un poco por qué nosotros creemos, no solo estas causas, sino la mayoría de las causas por las cuales todavía hay detenida, bastante gente, como las Arbáez, por ejemplo, que hoy está en discusión, su prisión domiciliaria, por qué estas causas pertenecen a ese engendro que se hizo, ¿no? Yo creo que hubo un trabajo sistemático para que nosotros nos vayamos del gobierno y que no volvamos nunca más. En ese caso se aprovechó una tragedia, como fue el accidente de once, que nosotros creemos que es una tragedia que no fue casual, sino que tuvo un grado de intencionalidad en su realización, porque no podemos creer que simpáticamente alguien ya haya quedado dormido y que la responsabilidad le caiga a quienes no estaban manejando ese tren. Pero ese accidente que algún día la justicia podrá resolver todas las cuestiones que tiene entre manos, sí tenemos claro que hubo un peritaje dirigido. O sea, hubo peritos que, un perito básicamente puesto por el doctor Claudio Bonadio, que lamentablemente falleció, porque me hubiese encantado que esto lo podamos dilucidar con el vivo, que fue manipulado, que fue puesto para mentir, para mentir alevosamente desde el primer momento, tratando de lograr esta idea de transformar un accidente, que nosotros creemos que no fue casual, en una tragedia de Estado. Esto es, recordemos que a nosotros nos juzgaron casi con los mismos parámetros que se juzgaron a muchos represores de genocidas por la lesa humanidad. O sea, se trabajó con la idea de que el Estado se había, de alguna manera, puesto de acuerdo, en este caso con los operadores de tren, para hacer un accidente. Por eso yo estoy condenado, el Ricardo Gemma está condenado, el ministro de Vida está condenado, y muchas personas que formaban parte de la concesionaria. Esto no fue casual, esto fue orquestado, organizado. Recordemos, en el momento, eran en 2012, días antes había aparecido el tema de que el vicepresidente electo de la Argentina, que en ese momento era Amado Vudú, que recién empezaba en funciones, había organizado un sistema para hacerse, como decía Clarín, de la máquina de fabricar billetes, la casa de fabricar billetes, y que hoy, a poco de andar, nos damos cuenta que quien inculpa ese proceso, quien figura como el arrepentido que habla, el Estado hasta le pagó un hotel en Mendoza para resarcirlo de su favor, el favor que había realizado. El gran tema es que son causas que son difíciles de explicar, porque además, en el caso de la ministra, encierra mucho dolor, falleció gente, y es muy duro, pero pensemos del tratamiento equivalente que tuvo una tragedia ocurrida a la semana de haber asumido el gobierno de Mauricio Macri, que fue cuando los gendarmes fueron mandados por el Ministerio de Seguridad, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, a reprimir la protesta en la provincia de Jujuy, la antesala de la detención de Vila González. Uno de esos colectivos se les explotó un neumático porque no estaban en condiciones de salir. Murieron 42 gendarmes. 42 gendarmes fue el accidente más importante que tuvo la gendarmería en toda su vida, y al día de hoy solamente tuvo una pena muy leve el encargado de mantenimiento del parque rodante de Santiago del Estero, cuando en realidad fue una orden dirigida por el gobierno nacional y que tenía que generar el hecho que produjo. Lo juzgaron tribunales similares, parecidos, en este caso, en nuestro caso, somos 21 detenidos, en este caso no hubo nadie detenido, y menos aún nadie importante de la fuerza de la gendarmería y del gobierno. Con lo cual... Vos sabés que el tratamiento de ambos temas es un tratamiento de lo que nosotros decimos doble vara. Hay forzamiento de los tipos penales, es decir, nosotros somos abogados penalistas, y sabemos que la tipicidad para describir una conducta, a ustedes los han asimilado a un estrago doloso, o sea que ustedes se levantaron esa mañana con el, digamos, con la intención... Con la intención de cometer el... Es muy loco porque el día que me tocó hablar en el juicio, yo decía, yo era secretario de transporte, en ese momento la Argentina tenía ya las compañías nacionalizadas, o sea, aerolíneas y austral, de mí dependía todo el tráfico aéreo, el tráfico de los puertos, el tráfico de la hidrovía, todos los camiones que funcionaban en la Argentina de cargas, los colectivos del área metropolitana, del interior del país, y todos los ferrocarriles. Y yo tenía que estar pendiente que ese día, a esa hora, el chofer del Chapa 16, Marcos Córdoba, pusiera, no sacara la mano del hongo de hombre muerto, lo que hubiese significado que el accidente no se hubiera producido, que en el freno de seguridad que tenía. Digamos, yo tenía que haber estado, la única manera de no ser culpable es que yo hubiera estado arriba del coche con él. Y cuando el tipo se quedaba dormido a propósito, chocaba el tren contra el final del andén, yo lo hubiera advertido, o yo lo hubiera frenado, o yo hubiera querido accionar con él en un conflicto. Sí, sí. Es tan loca la acusación, pero bueno, la acusación es así, y ustedes que son abogados me van a entender. Nosotros estamos presos cuando el fallo finalmente dice que nunca se sabrá qué pasó en los últimos metros. Claro, claro. Y tomaron un relato de un perito, un perito que hoy sabemos porque hay un juicio. O sea, lo bueno es que a veces la doble vara también se puede romper, en el sentido de que nosotros hicimos una quereza, un perito, que es el perito grito, la empecé yo la quereza, mis compañeros con causa están sumados en esa quereza, ya han declarado muchos de los otros peritos y testigos, y bueno, está en camino de probarse que esta persona hablaba en solitario con el juez Bonadio, que en solitario definía cuáles eran los nuevos puntos de pericia, que tuvo conclusiones en solitario, y que, oh casualidad, el tribunal oral y la acusación posteriormente tomaron esas conclusiones como las únicas verdaderas, por lo cual todos nosotros estamos acusados de estrago doloso. Es un disparate jurídico, pero vuelvo a repetir, es difícil de explicar y difícil de poner en palabras porque esconde detrás de eso una tragedia enormemente grande. Entonces, yo soy una persona grande, pero de los militantes que militamos en la década del 70, y nuestra vida está rodeada de dolor, y sabemos lo que es el dolor. Entonces, a veces el dolor te hace ser más liviano en los juicios, digamos, ¿no? Sí, sí. Me parece que la campaña mediática que empezó Clarín y La Nación esencialmente generó un efecto por el cual la mayoría de la gente cree que nosotros tenemos un grado de responsabilidad, que la verdad en este caso no lo tuvimos. Sí, sí. Pero bueno, esto ha costado mucho, eso cuesta mucho discutirlo, y cuando tenés toda la tribuna en contra, y cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o sea, Lorenzetti, en la inauguración de sesiones en el año 2016, dice que tuvieron mucho trabajo para poder constituir un tribunal que fuera capaz de juzgar esto, asumiendo que constituyó un tribunal a dedo para juzgar esta causa, vos decís, bueno, la justicia no existe, nosotros hemos sido, nos metieron en un tren, valga la redundancia, de cosificación y de querer demostrar lo que no era, y la sentencia, como yo creo que en la mayoría de los casos que se llevan por delante, está impuesta antes de que empiece el juicio oral, ¿no? Sí, sí. La integración del tribunal estaba Jorge Gorini, ¿no? Sí, está Jorge Gorini, estaba Jiménez Uriburu, y otro juez que falleció, que es el doctor Tassara, pero creo que Gorini fue quien llevó adelante todo el proceso, nos costó después mucho tiempo entenderlo, pero es el mismo Gorini, para que la gente sepa que tiene a su cargo la causa de la obra pública, es el mismo Gorini que deniega prácticamente todos los pedidos que nosotros hacemos, digamos, yo tengo un problema de salud bastante conocido y público, yo tuve un infarto después de la de 11, y tengo una salud con todos los inconvenientes que tiene una persona que no es un pibe, estando preso. Pero además estamos en una cárcel donde después del episodio de Luis de Lía, que fue lo que a nosotros nos alteró de que podíamos tener fiebre, se verificó que cuatro guardias de acá tuvieron COVID, o sea, los separaron, los hicieron hacer su tratamiento y pusieron en cuarentena a una veintena de agentes. A nosotros ni siquiera nos dieron el hisopado, nosotros nunca supimos y todos los pedidos que hicimos para pedir yo y la mayoría de mis compañeros para pedir la prisión domiciliaria por esto, o en mi caso, para poder hacer un tratamiento neurológico que aquí no se puede realizar, el tribunal sistemáticamente lo ha denegado. Con lo cual, nosotros, mis abogados, que son el doctor Rosconi y el doctor Palmeiro, han recusado al juez, pero sabemos que las recusaciones también las tienen que resolver ellos. Con lo cual, nosotros nos sentimos en medio de una maneja judicial y ahí sí lo pego con tu primera reflexión. Cuando las cosas uno no las cambia, cuando las debe cambiar, las cosas cambian por nosotros. O sea, digamos, no es la suya, porque uno no cambia las cosas, ¿no? Sí. Y me parece que hay algunos lugares, no digo todo, pero es lo que pasó. Recordemos también que yo fui en el año pasado, o sea, no recuerdo bien, en el año pasado fuimos protagonistas de que nos pincharan el teléfono a mí, a Eduardo Valdés y a Roberto Barata, que estaba preso conmigo y salimos en la etapa de los diarios el otro día que fue la antesala para saber que estábamos cableados y todo estaba tomado y esa causa original duerme el señor de los justos también en el juzgado de Bonadio porque Bonadio se llevó esa causa a las 48 horas, ¿no? Sí, sí. y quiénes son de los responsables de los teléfonos que era Irursum, Reddy Respond, etcétera, etcétera, están ahí y nosotros estamos acá. Era la mesa judicial de la espiadura, uno de ellos, Irursum, que, bueno, Irursum ha desplegado todo tipo de actividades, digamos, non-sanctas para tratar de decirlo de otra manera, pero obviamente era uno de los que dirigía toda la espiadura que practicaba la banda macrista, ¿no? Pero mirá vos la grave doble vara que la semana pasada detienen 22 tipos bajo cargos gravísimos, ¿no? O sea, encaramarse dentro del poder del Estado para realizar todo tipo de escuchas, espías, extorsiones, un montón de delitos que la verdad podemos decir, poner en medio código penal. Y sale entonces libertad y los compañeros siguen presos. Entonces, yo quisiera una explicación, ¿no? Quisiera una explicación porque, a ver, en verdad muchos de nosotros votamos este gobierno lo votamos diciendo de corazón de que las cosas iban a cambiar, de que lo oímos a Alberto Fernández cuando asumió ese día diciendo que se acababa el odio político y que se iban a rever todas estas causas. Si se acaba el odio político tendrían que dictar la nulidad de declarar nula de nulidad insanable en muchas de estas causas y volver a foja cero, ¿no? Porque, obviamente, obviamente las condenas a todos los compañeros han sido todas reñidas con las reglas del debido proceso. Inclusive, fue un planteo que nosotros hicimos desde un primer momento. Nosotros no queríamos el olvido, no queríamos que se hicieran medidas como la del indulto, sino que queríamos la revisión de las causas porque sabemos que la mayoría de estas causas no se sostienen en la medida en que se ponga la estructura de las pruebas correctas, que se pueda discutir como corresponde, que no haya un... no esté la cancha tan inclinada, ¿no? Me parece que si fuera en condiciones normales estas causas no duran lo que tienen que durar, las conclusiones hubiesen sido otras, no hubiese existido ese show de prisiones preventivas que existió y en muchos de los casos, como en el caso de Luis, en el caso de Vudú y Núñez Carmona, en el caso de Jaime Mío y de la gente de TVA que está presa, que tenemos el fallo de casación y que, digámoslo, fue un trámite, el fallo de casación en la Argentina fue un trámite, o sea, no es que la casación trabajó, fue un trámite directamente y se usó para cosificar en el caso de Jaime el trámite implicó que le aumentaran la condena acusándolo por estrago a una persona que no era funcionario en ese momento, que estaba en su casa hacía tres años, lo cual, más allá de la ponderación y lo que los jueces puedan pensar de cada uno de nosotros, no han tenido un parámetro de justicia, eso es indudable, con lo cual, yo sigo esperando y yo sigo teniendo fe en el gobierno en el sentido de que, cuando nos hablan de la reforma judicial y todo esto, pero creo que hay una cosa independiente de eso, y es que, de alguna manera, todos, en términos sociales, hagamos sentir que nosotros no podemos construir un país y no podemos construir una sociedad lógica, más en momentos tan graves como los que pasamos, cuando tenemos una institución que es la única institución que ha nacido depurada en la Argentina, la Argentina nos gustó, desde el día que los juicios se pusieron en marcha y desde el día que simbólicamente Néstor le hizo alojar el cuadro a los milicos y que pudimos recuperar la ESMA, hay una institución que sabemos que el resto de la población ya tiene como una alerta prendida y acordémonos cuando pasó lo del 2x1 que la gente salió automáticamente a la calle, en la mayoría de las instituciones es así, cuando el Congreso no funciona y cuando el Congreso no hace nada, la gente empieza como diríamos en la calle a putear a los diputados y los diputados se accionan, ahora la justicia no ha hecho nada en estos últimos 3-4 meses, yo estoy casado con una médica, mi mujer no dejó de trabajar durante la pandemia, los jueces están en su casa, nosotros tenemos cantidad de compañeros que podrían estar en su casa porque tienen problemas graves y han cursado momentos horribles, pero como no se define nada porque los jueces no trabajan, digo, la sociedad tolera este tipo de cosas que no las debe tolerar, seguimos lamentablemente manejados por la misma estructura judicial que no ha cambiado, por eso es lo que vos decís que toda esta banda de serpicos pagados por el gobierno de Macri que asombra cada cosa que dicen y que en nuestro caso nos pusieron micrófonos en todos lados donde estábamos cumpliendo nuestra condena salieron por la puerta y parecía una torpeza el juez que los haya detenido entonces de una gravedad absoluta bueno pero de la justicia diciendo que no se ha depurado muchos de los jueces que hoy tenemos en la magistratura son jueces nombrados por los milicos y siguieron y siguieron como si nada en el 83 y eran los mismos jueces que rechazaban los avias corpus y después se pusieron la toga de democracia si después continúan sus hijos en cualquier momento van a aparecer los nietos y las familias judiciales y siguen agrandando ese me parece aprovechando que ustedes trabajan mucho sobre este tema ese es el tema más fuerte de reflexión yo creo que ahí se ha construido una casta lo que estaba leyendo aquí leemos mucho y leía un libro de la historia de Perón de Roberto Galasso de Roberto Galasso y Galasso cuenta que en el 55 o en el 45 cuando se produce la detención de Perón de Martín García una de las opciones que vivaba lo que era la oligarquía de esa época era la asunción de la Corte Suprema y el acto fue en la Plaza San Martín cantando la Marselleza esa era la Corte Suprema de esa época yo te diría que el espíritu los modos las formas y la estructura ideológica no ha cambiado mucho y han pasado muchísimos años de eso la estructura del Poder Judicial hoy es no existe un concurso que vos podés decir es un concurso correcto son todos concursos direccionados pues pese al tema de la familiaridad los abogados que se incorporan son de algunos colegios de algunas universidades de algunas cátedras y de algunos lugares miembros de algunos clubes es una etnia muy particular y es una estructura te diría en términos marxistas es una estructura de clase con lo cual la verdad que es muy duro que nosotros tengamos un país tan diverso tan variado con tantos matices que la estructura sobre todo que maneja la estructura penal del Poder Judicial esté en una estructura tan dura donde además mucha de esta gente sabemos que no resiste una investigación en profundidad esa es la verdad sí, sí, sí son padres a hijos a nietos que se van pasando la magistratura este creo que tu causa la tuvo un tal doctor Barretavenia ¿no? no, no sé cuál nosotros tenemos muchas causas en casación en casación no, no, no Maíques Maíques oh, Maíques bueno, bueno Maíques tiene suerte sí a tu uchina por eso digo pero digo yo no quiero ni siquiera entrar en la cuestión de los nombres porque a mí me parece que el gran problema es el problema de la estructura o sea para no serlo personalizado pensemos un poco a la situación de Vudú ¿no? y su camino por la casación y el juicio cualquier abogado normal que le hace expediente se da cuenta que es todo un disparate bueno, Vudú está preso está en su casa pero preso claro y fue vicepresidente de la república y la verdad que en la Argentina ni existe ese decoro mínimo ¿no? y ahora hay toda una discusión hasta pueril y muy bastardeada por los medios de si merece o no cobrar la jubilación digo a ese punto hemos llegado es como como todo la cuestión casi pornográfica ayer de dónde iba a ir a vivir la salvaje y a dónde cuánto tenía que pagar cuándo no tenía que pagar en realidad en vez de preguntarse si una persona puede estar cuatro años y medio con prisión preventiva claro que en realidad debería ser lo primero que alguien que porque los periodistas que nosotros vemos algunos están formados en el derecho ¿no? ¿cómo no advierten este punto como el punto más central? yo creo que se han ido lo voy a decir en términos más de la calle se han ido a carajo con la cuestión de los límites los límites de la formalidad jurídica y han hecho cosas que eran impensables que nosotros estemos que hayan creado una institución como el IRI para meternos a todos presos para poder escucharnos para poder vernos para poder quiénes se nos iban a visitar escuchar a los que nos iban a visitar jugar con las causas que los jueces sepan antes lo que los abogados se iban a presentar porque nos escuchaban por teléfono o de manera presencial es una cosa en la Argentina salvo en las épocas militares la tortura no se había vivido y la sociedad si bien está en algunos medios muchos compañeros hacen esfuerzo entre sus ustedes para visibilizar eso eso no está en la etapa de los días en la etapa de los días es otro tema sí recién recién nosotros hacíamos mención a que durante estos cuatro años Macri aparte de reprimirnos y cagarnos a palos en la calle organizó una suerte de organización similar a los grupos de tareas que tenían los milicos nada más que esta vez no te no te torturaban y te mataban sino que te metían en cana y te choreaban ¿no? claro claro bueno pensemos en los empresarios que estuvieron presos con nosotros muchos de ellos a nosotros muchos los conocimos porque convivimos con ellos y muchos otros pasaron y en realidad en casi todos los casos la apuesta fue a ver si les podían robar las empresas o debilitarle las compañías el caso del doctor me parece que hay un plan parecido al plan de la marina en su momento que no solo te mataban sino que te afanaban los bienes me parece que hubo un mecanismo un mecanismo que aparte es histórico es un mecanismo por eso a los pibes jóvenes que están escuchando este programa leen historia leen les recomiendo el libro de Galazzo que lo estoy leyendo es un pedazo de la historia argentina la campaña de criminalización de las personas la campaña de criminalización sobre Cristina es equivalente a la campaña de criminalización que hubo sobre Perón cuando cayó en el 55 acusándolo de cualquier cosa me parece que esto es más de lo mismo digamos el gran problema es que como vos decís que estando en un gobierno popular que tiene el sesgo que tiene con la la estructura que se juntó para poder ganar las elecciones nosotros no hagamos más rápidamente efectivas algunas cosas y nosotros si nos sentimos en muchos aspectos olvidados lo cual es grave porque muchos de nosotros nos aguantamos sabemos lo que lo que es estar preso y no no nos vamos a doblar pero el olvido es una cosa muy dura muy difícil para nosotros para la familia que nos que nos acompaña para los amigos es como una cosa muy dura así que hacemos siempre ese ejercicio en todos los lugares donde podemos hablamos y damos testimonio bueno Juan Pablo te agradecemos muchísimo muchísimo sabemos que el tiempo en el teléfono en un lugar de detención es bastante duro pero no dejamos no vamos a dejar un minuto de reclamar por la libertad de todos los compañeros que están presos del primero hasta el último y vamos a decir siempre que en un gobierno peronista no puede haber presos políticos porque los peronistas siempre tuvimos que poner el lomo siempre fuimos presos siempre nos fusilaron nos bombardearon y bueno y ahora tenemos a nuestros compañeros presos así que le pido con toda humildad al presidente a la presidenta del senado que hagan algo porque ellos ellos tienen las atribuciones de de sobre el ministerio público de pedir las nulidades de hacer lo que tienen que hacer para que para que los compañeros tengan un juicio justo justamente lo que nosotros pedimos no pedimos ni indultos ni amnistías nosotros pedimos nada más que la justicia y un dato que te agrego completándolo como decís algunos estamos presos otros están presos en su casa pero además hay unos 300 o 400 compañeros que fueron formados en parte del gobierno que están procesados o están con trámites entre la juicio oral que los que alguna vez estuvimos por proceso por primera vez sabemos lo que implica en términos de impacto emocional impacto de vida rectores de universidades públicas hay mucha gente que está estuvo metida en esta maquinaria de lofer con lo cual la verdad que es una duele mucho a veces esto que es como un problema secundario Juan Pablo te agradecemos un montón y bueno fuerza de acá todo nuestro apoyo bueno gracias a ustedes un abrazo un abrazo chao chau